¿Qué tal? Un saludo para todos. Vamos a darle un repaso a la sesión del día de ayer, 21 de marzo, en el futuro del Mini SP. Y bien, después de la gran caída que tuvo la sesión del día 20, el precio ya durante el after había recuperado la zona del primer nivel de soporte operativo. Durante los inicios de sesión, al inicio intentaba mantenerse por encima de esa zona. Salían compras hacia un primer tramito. Posteriormente, la oferta momentáneamente dejaba de presionar e intentaba continuar subiendo. La demanda no apoyaba el movimiento y con eso dilataban el nivel de soporte número uno. Pero ya pueden ver cómo salía bastante volumen en todos estos mínimos y ya el precio no podía seguir cayendo. Con todo este volumen de compra, finalmente el precio se gira hacia arriba, recupera la zona del nivel operativo número uno y salió un volumen de ventas significativos en esa zona. Con esas ventas, pues no quedó más remedio que digerirlas, hacer esta corrección formando este triángulo y al final, pues ya por encima de todo este volumen de compra había recuperado esa zona, la oferta seguía fuera. Por lo tanto, lo normal es que cuando cortase hiciese un tramo proporcional o similar al anterior. Y así lo hizo hasta la siguiente zona de resistencia, donde vemos cómo salió un volumen de venta bastante significativo y a continuación ya la demanda se retiraba. Perdía el volumen fuerte de esta vela y ya no le quedó más remedio que bajar de nuevo a testear la zona del nivel de soporte operativo número uno. Vemos cómo vuelven a salir compras, sale muchísimo volumen, el precio se giraba hacia arriba, la oferta se retiraba en la formación de este mínimo y testeaba la zona del volumen alto anterior. Ahí volvió a salir ventas, el precio de nuevo hacia abajo, ya la oferta no presiona, no hay intención de seguir cayendo y durante toda esta subida pues se ve cómo se subió por la retirada de la oferta hasta prácticamente ya el final de sesión donde volvió a salir volumen de venta en la zona del nivel de resistencia operativo número uno. Una sesión bastante lateral entre ambas zonas y desde el punto de vista operativo quizás por aquí si se pudo hacer un largo medianamente claro y luego pues lógicamente si se decide participar pues sobre todo después de ver estas ventas arriba, bueno pues que el precio podía seguir el lateral pues era una de esas posibilidades. Pues nada más, espero que les sea de interés el vídeo y nos vemos dentro de una semana. Un cordial saludo.